ha sido un día algo pesado y siempre el estar aquí en este y me ayuda bastante este hoy vamos a seguir con el spider-man nos quedamos contra misterio y olvide configurar otra vez los botones permítanme tantito esto era así esto era así 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 ok pero mira ahí viene el buen parañar mira se está viciando el audio ahí está no ok 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 mira como que empiezo porque la verdad te digo que un perro vamos a seguir esta parte y vamos a ver que sale no ha sido una semana fácil un fin de semana fácil desde el viernes perdí mi celular me lo robaron la segunda vuelta una es yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Ah! ¡Mis ojos! ¡Ah! ¡Se va a comer! ¡Se va a comer! ¡Se le pierde! Ok. Todavía lo veo un poquito saturado, así que le voy a volver a bajar tantito. ¡Ah! ¡Mis ojos! Ok. Quiero ver qué tal se escucha ahorita. La primera parte está fácil. Este. La segunda es la que no sé exactamente qué hacer. No. ¡No! Se cambió la pantalla. Esto va a doler. ¡Ah! ¡Muere! ¡Muere! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Muere! 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 en mis Spiderman huevos no, Spiderman no no, joder, por dos ok, ok de una acá arriba ok, una menos una menos falta uno aquí solo puedo echar acá arriba esa parte está complicada ok, ya entendí el patrón ya entendí el patrón me atoré me atoré me equivoqué joder, quería agarrar esa vida ah, mis ojos me están ardiendo mucho los ojos otra vez ok, hoy no voy a poder estar mucho rato como no he podido dormir bien en las noches he tenido problemas con la vista entonces normalmente cuando me malpaso un poco con las horas me empiezan a arder bastante los ojos me da mucho miedo joder creo que puedo pasarme a esta parte su primer ataque ok, uno menos uno menos es la que está en su foto más curiosa es la que está en su foto más me falta uno me falta uno me falta uno me falta uno pero volteaste al frente Spider-Man Joder, ok Ok, son tres Una Oh, que hijo de puta, cambié el patrón Cambié el patrón, hijo de perra Cambié el patrón de ataque Este Ah, también jugué de la chingada O sea, sinceramente pude haberle hecho mejor en esa parte Pero Si me ven llorando no es porque Te extrañe corazón Es porque uno queda rurro entre tú y yo Este, no, no es cierto Este, es porque le hago quemarles Muchísimos los homens Por cierto, encontré un nuevo juego Un nuevo juego que estaba gratis en Steam Que se llama Green Scroll Estaba pensando jugarlo mañana O el jueves Es decir, creo que no, creo que no voy a grabar Este No 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 Se lo quiefe No No Se la comió con patatas No Ok, esa es la más fácil Me voy a caer aquí girando un rato Hasta que recupere la vida suficiente Vamos a esperar esta rueda Saltamos Es que me va a hacer mucho daño en la siguiente rueda Así que estoy técnicamente minando vidas Es que no puedo girar hacia el otro lado Se busca Uy Ya te tengo Uno Uy, joder Sí, sí, sí Joder Ahí me voy a morir Ahí me voy a morir Ahí me voy a... Sí Sí, 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 sí Ándate a la mierda No, 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 no Chaltó Ah, mis ojos Ah, creo que nada más voy a estar ahorita hoy Me araten muchísimo los ojos Pero ahí está La matamos una espadre madriza misterio Y ahí vemos estas leas ¡Joder! 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 ¡Aaay! ¡Oh, oh, oh! ¡Aaay! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¿Vamos a salir todo? Sí, 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 la vi. ¡Aaay! ¡No! ¡Está hirip perfecta! Ok, sí, 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 sí Ahí está Va, vale Vale la pena Vale, vale Me sirve Si, lo menos Sí Ok ¿Cómo? No, sube, sube, sube No estoy viendo su patrón de ataque No estoy viendo su patrón de ataque Y no puedo hacer Bajar porque las otras me electrocutan No estoy viendo su patrón de ataque No estoy viendo su patrón de ataque Joder A la verga ¿Qué fue eso? Me hizo un bukake Me mató de tres putos disparos Me mató de tres disparos No estoy viendo su patrón de ataque 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 Cotar me paro Espera, ahi si oh 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 ok no agarra la vida baja joder ok sigo vivo joder joder ok creo que muero mas lento si hago eso no se si es lo que tengo que hacer pero creo que funciona ok joder me sirve joder 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 Fáltala hasta arriba, ¿no? Au ¡No! ¡Joder! ¿Por qué, güey? ¡No! No, no lo quiero ver todavía No desaparezcas, no desaparezcas, no desaparezcas ¡Bien! ¡Chau, Sting! Ok, vámonos hasta abajo ¡Ah, joder! ¡Ah, joder! ¡Joder! ¡Putos rayos! Uno, dos... ¿Hay algún aviso? Ok, joder Ok, joder Sigue siendo más seguro Estar aquí ¡No, joder! ¡Sparma! ¡Sube, chica! ¡La madre! Ok, ya vi Ok, sigo vivo Ok, sigo vivo Ya entendí más o menos la lógica Pero tengo que agarrar más vidas Tengo que agarrar las vidas más rápido Y tengo que agarrar más La primera parte está fácil La segunda parte es donde me estoy muriendo de complicación Y de equipa ¡No, joder! ¡Losí! 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 Pero me da mucha risa O sea, lo triste es que realmente es el único talento que le puedes hacer. Debería jugar a algún Mario en algún video. Delicase. Delicase. Perdida. No sé por qué me tiene aquí. ¿Sabes qué? Me la como como. Me da igual. ¡Joder, pero tú estás, lo duro en espiderman! ¿Podrías dejar atorarte con la espada? ¡Joder, Spiderman! O sea, a esa ya la puedo matar, sinceramente Pero estoy armeando vidas Porque perdí de esta manera muy así ¡No! ¡Uy! Estúpida Y es que para colmo realmente es solo un ataque Que le hace daño, que es este ¡No, no quiero! ¡No, no quiero! ¡No, no quiero! ¡No, no quiero! ¡Suscríbete al canal! ¡Joder! ¡Pero salta, pendejo! ¡Joder, Spiderman! ¡No vales, gorro! Ok, pero ya avanzamos, ya avanzamos, ya avanzamos El problema de aquí es que no agarre vidas Ese fue el problema de esta, no agarre vidas Si hubiera agarrado vidas, creo que hubiera aguantado un poquito más Igual y si lo mataba Llegué a dejarlo a la mitad de vida Mierda, si este es el... ¿Este es el antepenúltimo PP o el penúltimo PP? ¡Pero qué bueno te tengo la vida al lado! Me confío, me confío Lo único que no me gusta de esta botella de jefe es que realmente es... Hasta abajo Joder, Spiderman No le dispares de la araña normal Pero es que eres imbécil Yo también, por su crey No dispares de la araña normal, joder Ok, les explico que pasa Este... Para lanzar la araña así de bola, que es la que le pega Es la araña hacia delante Pero yo estoy subiendo, volteo Y aprieto la araña hacia delante Este, lo que interpreta el juego es Tu volteaste Entonces quieres ver hacia delante Y por eso estas disparando la araña normal O Tengo que hacer los dos pases y esto implica esperar Y en esta parte yo no puedo esperar Porque tengo que aprovechar específicamente la ventaja que tengo en este terreno Y para como es Spiderman Como que de repente... Ojo Se le da Se le da... ¡Exacto! Se le da la gana atorarse en partes Ahí por ejemplo Ojo Y si me muevo tantito Para evitar que no se tore Lo que pasa es que se tore pero en una parte completamente diferente Ok Ahora necesito yo Ahora necesito yo La araña no esta mal pero quiero vida Ojo Joder Dame la vida No 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 Ya estaba la vida Quiero esto Exacto Quiero esto Esta parte no forma posible a aumentar la velocidad Llamo Yo la agarrai ¿ recovery Por ejemplo Co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co Ok, ahí está. Perfecto. Ok, 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 disculpe, disculpe la molestia. Pago el precio, pago el precio. Pago el precio, pago el precio, pago el precio, pago el precio. Pago el precio, pago el precio, pago el precio, pago el precio. Pago el precio, pago el precio. Pago el precio, pago el precio. Pago el precio, pago el precio, pago el precio. Pago el precio, pago el precio. Ese jefe está muy complicado. Ese jefe está muy complicado. Pero no es tan complicado, solo que yo realmente no estoy jugando bien. Pago el precio, pago el precio. Pago el precio, pago el precio. ¡Adiós! chiste ok quería probar si podía pasarme motores apartes si voy pasarme bien creo que eso se puede Joder, misterio Misterio, no, misterio mal Ok, voy por abajo What the? Ok, voy, voy, voy Ok, ok Joder Joder No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Sé que es una forma muy rata de jugar, pero... Vamos a ver, es en esta Vamos a encontrar el trabajo, ¡sí! Esta puede ser la buena Esta puede ser la buena, pero recuerda lo que digo a muchos años Es lo mismo que metieron cuatro Uy, fuck Uh oh Uh oh Ok, después de esta Siga en esa, fuck ¿No le dio? ¡No le dio! ¡Joder! ¡Joder! ¡Por dos! ¡Ya! ¡No, no, no, no! O sea, lo peor de estar en este modo es que... Un pisoto no me mata, pero un rayo así ¡Uy! ¡Uy! ¡Cácil me riego! Ok, ok, ok ¡Bien! ¡Bien! Lo triste es que no tiene un momento destineado ¡Joder! Me adelanté demasiado ¡Joder me adelanté demasiado! ¿De ahí la tragué? ¡Uf! ¡Fa este jefe! ¡Uy! ¡Fa este jefe! Creo que lo peor es que realmente solo me puedes hacer un solo ataque Que es el de la teloraña de 3 Ahí está, fuera Vamos, puedes bajar esta parte final Ahí está ¡Bien, bien, bien! Vamos para abajo Una, dos Bueno, pero se comieron los golpes, se comieron los golpes Vamos, vamos, casi mitad de vida Era en esa Era en esa también Ahí acabó Una, dos, tres ¡No, follé! ¡Joder! Este jefe es un martirio Dale Una Dos A ver Ahí ¡Ah! ¡Mitada de vida! ¡Mitada de vida! ¡Ya está, mitada de vida! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Ok, ahí me equivoqué Me equivoqué muy feo Vamos, falta poco Falta poco Falta poco O sea, también yo estoy a poco Pero No, 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 no No, no, no ¿Qué? ¿Qué chingados fue eso? ¿Qué chingados fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso de arriba? ¿Qué fue lo que me mató? Joder, qué estrés ¿Qué fue lo que me mató? 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 Este es el peor juego de brincar la cuerda ¿Qué fue lo que me mató? 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 No, Spiderman ¿Qué fue lo que me mató? 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 Estoy teniendo problemas técnicos Ahí está Vamos a salvar esta partida Vamos a hacer un quick, eh, safe step Ya cualquier cosa regresamos a hacer ¿Pero no? ¿Qué retesa? ¡Dale! ¡Ey! ¡Echo Spiderman! ¡Echo Spiderman! es que no hay tiempo de ajustar el silvestre La tiene casi muerta No, 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 no No, 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 no Creo que debería tratar de hacer, mi amor Arriba, ahí baja Es que ese es el bukaki, el bukaki que me mata es ese Es que el puto se ensaña, el puto se ensaña conmigo y me dice Atraca, atatatatata ¡Spara! Y encima le da el cash Joder, en serio No, 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 se me activa No, 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 se me activa No, 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 no No, 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 no Es el doctor Wiley, otra vez No, no, y encima lo veo Cae más bajo, hijo de perra No, 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 no No hagas el puto stun No hagas el stun No hagas el stun Es que es tonto No, 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 no No, 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 no Suas, suas Es que se os Quero, 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 quelo Agu Perfecto ¡Oh! ¡Oh! Ok, no sé que hice No sé que hice Pero un lacer es mucho más fácil Esquivar Dame vida por favor Dame vida, dame vida No Debí cargar la partida ya teniendo una sola Ok, ok, cambio de planes entonces Cambio de planes entonces, vamos a destruir solo una Voy a arriesgar bastante vida Oh Sí, lo olvidé Joder Inspire ¿Van en serio? Dale Dale ¡Gracias! Sí, sí, esta es la buena ¡Sí! ¡Joder, sí! ¡Una hora! ¡Joder, sí! ¡Ah, lo olvidé! No grabo partidas La araña atrapada Contra el Doctor Octopus Esta es la última carta del juego No recuerdo Al enfrentar al Doctor Octopus en este juego Sinceramente, recuerdo a Carnage Una posición rara entre los dos Pero no recuerdo al Doctor Octopus Ok, ¿ahora estamos aquí? Vamos a jugar una media horita más ¡Gracias! 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 ... necesito telaraña wei no quiero vida, quiero telaraña ¿con cuál era que tocaba? ¿con esta? sí, con esta Es que no tengo suficiente de araña Es que gasté demasiado de araña con el Dr.Ock Ah, por eso no me puedo colgar en el pacho Ok, sí, sí, entiendo Ok Vamos a agarrar esto ¿No haces la araña en ningún pinche lado? ¡No! Tienes tiempo contado, tienes tiempo contado No estoy llorando Es que me moquea los ojos, güey ¿Dónde está? Ah, yo les quería mostrar algo, pero se me olvidó, güey En parte está bien porque no tenía nada de la araña, así que creo que con esto me regresan tareas Entonces, vamos a ver qué pasa Sí, verdad, no somos Ahora terminando este gameplay, yo creo que me voy a dormir bien placidamente Ah, les voy a mostrar, miren Me gusta mucho mi suadra Dice Cuando estás muerto por dentro, pero es Navidad Y tiene su pestillito Está bonita Les quiero mostrar algo, pero Si no funciona aquí Ah, ¿me da siete? Ok Adiós No, vengo a hablar con los niños Vengo a hablar con la madre Que nos parió Ese Si, si, si No, vengo a hablar con la madre Ok Ok, ok Calma Copa Tranquilito Ok, vamos a buscar vidas Ok, hasta acá arriba está El de fuego ¿Hay algo acá arriba? No No creen que con mi historia ya fue suficiente No, no, no Quiero pasar como que sea uno de estos niveles Oh Oh ¡Gracias! Podemos subir al techo, porque realmente, ¿por qué no? Sí, realmente tengo muchas ventajas acá arriba, o sea... Es en especial. ¡Mueren! ¡Quemado en los hoyos del infierno! ¡Joder! ¡Ah! 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 Ahora, ¿dónde está el skin? ¡No me faltan! ¡Ah! 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 Creo que estas cosas no me escupen. Sería un buen momento para ir aquí al techo. ¡Bien todos! ¡Que de que de que no se cua! ¡Que de que de que no se cua! ¡Arden las llamas del infierno! ¡Ah! 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 ¡Arden las llamas del infierno! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Completamente mi culpa! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Oh, sí, hijo de puta! ¡Sí! ¿Sabes qué? ¡Oh, sí, hijo de puta! 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 ¡Oh, sí! ¡Oh, sí, hijo de puta! 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 ¡Oh, sí! ¡Oh, sí, hijo de puta! ¡Oh, sí, hijo de puta! ¡Oh, sí, hijo de puta! No estoy entendiendo que tengo que hacer No es que no me puedo columpiar Ah joder Tengo ya todos los trajes de hecho En este juego ya los desbloqueé Pero la gran mayoría están realmente rotos ¿Puedo hacer esto? Ok, esto sí lo puedo hacer No puedo hacer eso Sí, ok, puedo bajar el... Los insectos y la electricidad ¿Qué es lo que nos atrae? De hecho, es una muy buena pregunta ¿Qué es lo que nos atrae? Siempre tiene esa duda No sé qué hacer Así que haré lo que sirvió la vez pasada Que me sirve de más información A ver, ¿desde aquí puedo columpiarme? No Tampoco puedo volver a subir ¿Qué tiene todo el mundo con la puta electricidad? Y si quieres la forma más cool de morir Uhhh Uh... ¿Qué tiene todo el mundo con la puta electricidad? ¿Qué tiene todo el mundo con la electricidad? Tampoco que a miliones Ok, ya te di, ya te di que tengo que hacer Ok, ahora es aquí Ok, ok, pero ya sabes, ya sé que hacer, ya sé que hacer Siempre olvido que aquí hay canaraña No, 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 no Ya, no me quiero acercar más Pero pégale Gracias, Spider-Man ¿Podías tardarte más para pegarle algo? Ok, ahí está Bien, anda en modo PRO Ok, ahí no es, entonces aquí abajo Bien Ahora vamos a esta Vientos Y hasta ahí llegamos Como que me siento muy feliz por haber hecho esto Seguro varios dirán O sea, es que era super obvio O sea, como no lo tuviste a la primera Pero, ah, 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 yo soy tonto Estas cosas se me aplauden Ok, ¿CABA? Ok, ¿sabes? ¿Se acerque no acerque a este? ¿Se acercen a este? ¿Se acerque a este? ¿Se acerque a este desde acá abajo? Ok Ah ¿Puedo a dónde? Esto es lo más que me puedo acercar sin morir No le doy a ninguna Oh, no Ok, ya sé que quiere cagar Tengo que morir primero Sí, ya sé que quiere cagar Ya sé que quiere cagar ¡Ay, no! ¡Juego! No la repito porque sé que eso era lo que el juego quería que pasara Es una jalada Que no me deje hacerlo desde aquí Es una jalada ¿Qué? 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 Ah, calculé mal Joder Sería prudente Un momento más Este... Me está matando la alergia Y creo que yo lo voy a dejar aquí Ya que no hicimos mucho Ya que nada más nos matamos a misterio Y... Claro, despedida Y avanzamos un poco en este nivel Pero la verdad La gripa me está matando No creo poder continuar con Mastiaz Así que avanzamos en este nivel Y ya está Bien ¡Crientos! Esos son los peores láseres del mundo Joder Este Ah, qué bueno Y justamente aquí Por... Ok Ok Creo que tengo exactamente Dijo el problema Ah, no Ok Tengo que regresarme un poco antes Pero Nada tan mal Ok Bien Bien Ahora Ahora Le doy directamente Para acá ¿Me quito con tu vida? Sí Bien No puedo bajar a esta parte de acá No puedo bajar a esta parte de acá No Joder Otra vez No entiendo Ok ¿Duraría que esto está más cerca? ¿Pero por qué no le da? Debería, ¿no? Esto es lo más que me puedo acercar Así que por favor Dale Un poquito más cerca Sí Sí, así puedo Ok Creo que la vamos a dejar ahí Voy a investigar esa parte Porque no tengo idea de cómo pasarla Este Voy a guardar la partida Sé que casi no hicimos nada hoy Pero bueno Matamos a Misterio Entonces es algo Es Y antes de irme Quiero mostrarles algo Ya la pasé ¿Qué onda, Sandoval? ¿Cómo estás? Ya nos estamos despidiendo Es porque no, no tengo idea de cómo pasarla aparte de que ando como que agripado Ah, no, aquí no es No No Es aquí No Aquí Trajes Aquí está Chequen esto Tengo el esperma del 2099 Igual podemos checar en otra ocasión Atacar causando el doble de daño El simbionte que se tiene tela daña infinita El capitán universo que es básicamente Inmortal Tiene tela daña infinita Y Sí Es capitán universo El Spiderman ilimitado Este se vuelve invisible Este es más como para sigilo El hombre bolsa Este es como que jugar un poquito más difícil La Spiderman escarlata Es lo mismo que la anterior Y está Ben O'Reilly Que es igual que lo original Igual podríamos agarrar alguno de estos dos Vamos a jugar con Ben O'Reilly Este Voy a guardar esto Voy a volver a guardar Jeje Y lo voy a dejar ahí Porque me estoy haciendo del baño Y aparte Necesito Agarrar un medicamento Para que la pipa se meca Así que Este Estuvo de huevos Sí Son trucos Son trucitos Estuvo de huevos Nos vemos el miércoles Con Zelda Síganme en mis redes sociales Que son AlejandroDP En Facebook Y Axelpuik1996 En Twitter Mi canal de música Que en esta tarde Esta semana no voy a subir nada Porque me robaron el celular Este Entonces No tengo No tengo la cámara Hasta que compre otro Este Para que es con lo que lo grabo Entonces También De todos modos Chequenlo Si quieren checar Es AlejandroDP Y donde resumo aquí los gameplays Es Axelpuik Vlogs Donde resumo los gameplays En YouTube Igual Pues muchas gracias Por estar acá Igual Si les gusta Se pueden dar seguir Necesitamos llegar a 40 seguidores Para poder hacer el El partnership De aquí De Twitch Así que pues Espero que se suscriban O que Bueno No que se suscriban Porque todavía no se puede Pero si le den seguir Para que les avise igual Cuando esté grabando el stream Entonces más aviso Por Facebook y Twitter Ahí está Entonces Pues nos vemos el miércoles Con Zelda Ocarina of Time El viernes Con Resident Evil 7 Y les voy a avisar Si jugamos Este Quiero checar Que tal largo es el juego Si es para donde sentado Lo jugamos el martes Si no Igual voy a ver Para dejarlo para otro día Para que si se haga Como una miniserie Pero bueno Ahora vemos Aquí Y Ya Bien 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 Gracias.